Como si fuera un partido de Champions. Benito y sus amigos no tienen decidido el voto. Anoche rieron, se sorprendieron con las argumentaciones y muchos terminaron por decidirse. Situación similar en Sevilla. El debate en este caso se trasladó a las terrazas. Tengo alguna idea, pero no acabo de confirmar qué es lo que finalmente votaré. Esto es entre Soraya y Ciudadanos. Y en casa de Alejandro lo vieron tomando apuntes. La tercera vez que sale Rajoy, el nombre de Rajoy. Aspiran a debatir algún día como ellos. Saben que es un tema tan sensible que entre ellos ninguno se interrumpe. Siempre con un ojo a las redes sociales. Va ganando Pablo Iglesias. Seguido de Rivera. Seguido de Rivera. Para la mayoría, el minuto final de cada candidato fue determinante. Mira, minuto clavado. Clavado. Se ve que lo traía así. Solo el gesto de que Pablo Iglesias le sorrera en 10 segundos, ¿sabes? Es como que no estaba menos preparado. Y los únicos que han puesto propuestas han sido Ciudadanos y Podemos. ¿Quién ha sido la persona que menos se ha lucido a lo largo del debate, no? Que desde mi punto de vista a lo mejor ha sido Pedro Sánchez. Un debate que hizo historia. Probablemente hemos asistido a usted el debate más importante en la historia de la democracia de España. Y para muchos, decisivo con su voto.